El departamento de fomento es un departamento relativamente nuevo que ha venido a ser como el que cumple la función de proyectarse a las comunidades por medio de estos programas que ya son programas establecidos por ley y que tenemos la responsabilidad de velar por los recursos de estos fondos concursables. Eso fue lo que nos hizo a nosotros ver que San José tenía mucha ventaja en cierto momento y la participación normalmente era masiva en San José y débil en el resto del país. Después, en base a evaluar estas debilidades empezamos a trabajar tratando de proyectar talleres de asesorías en elaboración de proyectos. Esto se logró. A nosotros nos gustó mucho porque parece mentira, pero esto fortaleció tanto el área, digamos, todo lo que es fuera de la gama que llamamos. Todos y todas necesitamos espacios para recrearnos, espacios de ocio, necesitamos reírnos para también aportar a nuestra salud mental, a nuestra calidad de vida. Y el circo es una gran opción porque el circo te permite disfrutar espectáculos de gran calidad a través de los payasos, del clown, del mimo, desde la danza aérea, las acrobacias aéreas, la acrobacia en el piso, la danza. Entonces, el circo lo que hace es recuperar diferentes técnicas. Las actividades circenses atraen por sí solas. Como muestra un botón, ¿verdad? En un parque se ponen unas personas con juguetes de malabares y en cuestión de minutos está gente alrededor observando qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Además de que el circo históricamente siempre ha traído ese factor de riesgo en sus espectáculos por su factor de emoción, hace que la gente llegue, se agrupe y vea. Y además, también es un medio que puede transmitir mensajes, pueden hacer reflexionar a las personas sobre diferentes temáticas ambientales, sociales, etc. Entonces, aporta a la recreación y aporta también a la reflexión disocial. Formé parte de un boom que fue el circo aquí en Costa Rica. Para nosotros era como circo, es como una especie, un estilo de vida que se fue entre los viajeros, lo que estaban descubriendo los malabares, el teatro. El tomar un espacio, lo que se formó, el nuevo circo, fue eso. ¿Qué haces vos, teatro? ¿Vos qué haces? ¿Yo cuento cuentos? ¿Vos? Yo pinto. ¿Vos? Yo canto. Entonces, esa mezcla fue el nuevo circo en Costa Rica. Todos eran bienvenidos. Esa comunidad para nosotros fue circo y sigue siendo circo. Es una filosofía de vida, ¿no? Y que va mucho en lo social, ¿no? Entonces, el arte para nosotros es eso. De las bases del nuevo circo, no es solo que no hay animales en el circo. Que no hay un presentador que guía la cosa de manera tradicional, ni que es un freak show como fue en un momento, mucho más antiguo. Si no es que es un arte interdisciplinario. Encontramos acá artistas que son músicos, malabaristas, que se paran de manos. Tienen una versatilidad como intérpretes muy amplia. Azucarte es la asociación cultural de arte y circo. Se fundó en el 2009 por iniciativa de varios y de varias personas que hacían circo y que vieron la necesidad de juntarse. Sí, el cirquero tiene como un rol bastante difícil. Entonces, sentíamos que asociarnos y agremiarnos nos iba a dar derechos, nos iba a dar fuerza, nos iba a unir como grupo. Entonces, convocamos una gran reunión donde, según nosotros, invitamos a todos los circos que ya existían. Era como la iniciativa de juntarnos bajo esa figura y tal vez poder pedir probartes, tal vez poder pedir un seguro. Empezar a buscar cómo trabajar juntos para darle fuerza al gremio. La asociación es como un conjunto, un equipo de artistas circenses en su mayoría, apoyados también por miembros de otro tipo de actividades, digamos, que estamos propiciando espacios de encuentro para la gente que hace circo. La asociación realiza diferentes proyectos para la población que está haciendo circo en el país, con proyectos de formación en diferentes áreas, desde musicalización de espectáculos, dramaturgia, formación para formular proyectos, la parte de orientación legal. Tiene proyectos que tienen vías a futuro y ahora tiene lazos con otras áreas que le generan como mucho mayor cuerpo. Ahora hay gente de sociología, hay gente de trabajo social, hay fotógrafos, hay video, hay como que estamos haciendo un enlace con otras áreas. Y yo creo que eso está muy bien porque está haciendo que podamos generar alianzas con el Ministerio de Cultura. Y por otro lado, las actividades que podemos involucrar a la comunidad por medio de espectáculos, shows de circo, en los encuentros que venimos realizando desde el 2014. Y la idea es hacerlos cada año en un lugar diferente, para que sea un espacio de encuentro para la gente que está haciendo circo, pero también que se acerque a la comunidad y reciba espectáculos de calidad y que conozca que en Costa Rica hay circo. Yo veo que va caminando y que el ENAC es un proyecto que ya tiene tres años y se va a sostener en el tiempo y va en vías de ser convención o inclusive festival. Azucarte es importante aclarar que no es la asociación que representa al sector de circo en Costa Rica, sino que más bien es una asociación que lo que quiere es promover espacios de encuentro entre las diferentes personas, colectivos o agrupaciones que hacen circo en el país y también propiciar ir a diferentes comunidades y realizar diferentes proyectos como lo ha sido el encuentro de circo. Buscamos ser un poco más integrales a la hora de identificar público que pueda asistir a los eventos y además personas a las que les pueda interesar no solo asistir, sino también involucrarse y quizá empezar a practicar circo. Si la idea es que la asociación logre hacer ese lazo entre el artista que le gusta trabajar en la calle, es como una elección, es una elección de escenario, es una elección de trabajar en el espacio público por una ideología, por un sentimiento, por un llamado, el público de la calle te da algo que el de sala jamás te va a dar y es muy difícil de trabajar, es un reto, es siempre la improvisación, siempre estar en riesgo, siempre estar atento. Si hay una riqueza cultural en las artes circenses, hay más bien una gran variedad de riqueza por las técnicas que se dan, por los mensajes, además que hay toda una producción detrás, desde el vestuario, desde la música que se elige, hay un contenido, un mensaje que siempre se le está entregando a las personas en cada espectáculo, entonces es algo muy completo, no es nada más llegar y tirar las clavas, por ejemplo. Hacemos pintura, hacemos escultura, hacemos música, hacemos, bueno, yo soy vestuarista, escenógrafa, entonces trabajamos desde muchos lugares el lenguaje artístico, escénico, ¿verdad? Y encontramos malabaristas que también son músicos, que se paran de manos, que tiran mortales, que hacen telas, entonces hay una versatilidad en el artista de circo de que tiene una gama muy amplia. Para nosotros el circo es todo, naturaleza, convivencia, y la carpa sí, sí está y nos encanta, pero la carpa hoy en día tiene muchas dificultades para ser llevada a cabo, es decir, no es tan fácil tener una carpa por los permisos, por salud, por todo, en vez de darle beneficios a la carpa la están quitando, entonces para nosotros la carpa siempre es más. Cuando la tenemos, disfrutamos y buenísimo, pero cuando no está es imaginativo. Todas las personas podemos hacer circo, yo creo que es las ganas, el deseo, la voluntad, cualquier persona puede involucrarse en los espacios que hemos venido propiciando con los encuentros de circo, hemos ya tenido la experiencia de señoras que reciben talleres de hula hula, señores que reciben talleres para manipular bolas, entonces yo creo que es el deseo, el circo te permite eso, es tan mágico que permite que cualquier persona puede disfrutar un espectáculo o también aprender una técnica. Y también con el otro proceso que estamos llevando, que es multiplicador de diferentes técnicas en diversas comunidades con un ciclo de formación que le llamamos, vemos cómo los que participan con nosotros van y replican en sus comunidades. Entonces yo creo que lo importante de pararse en la calle son muchas cosas, pero sobre todo es generar un espacio de encuentro y convivio en un espacio de tránsito. Entonces es una ruptura de la cotidianidad que el espectador que va caminando por ahí de repente se encuentra con una cosa que lo atraviesa y ya solo esa acción rompe la rutina. Entonces a mí desde eso tan simple me parece que es muy motivador y transformador el espacio que brinda la calle como escenario. Queremos llegarle a las comunidades para que tengan espectáculos de calidad accesibles, gratuitos y también para que la gente en general sepa la calidad de profesionales que están haciendo circo. Buscamos eso, el involucramiento directo de esa comunidad que se lleva otra percepción del artista circense. Hemos tenido muy buenas experiencias en ese sentido con la gente de las comunidades que nos dicen que no esperábamos que el artista fuera tan disciplinado porque se dan cuenta que desde que amanecen desayunamos y es a entrenar, 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 hasta la noche y en la noche presentamos. Con el Ministerio de Cultura hemos logrado vincularnos y que nos apoyen económicamente para poder tener el presupuesto necesario para realizar estas actividades y que sean accesibles a las personas. Entonces en realidad estamos muy satisfechos, sabemos que también es un gran reto que estamos teniendo porque se están abriendo nuevas puertas, pero ha sido una respuesta muy positiva y creo que va creciendo y la gente se está interesando más por el circo. Lo principal para emprender un proyecto así es no tener miedo. Nosotros, ninguno de los profesores directores somos artistas de formación, entonces nosotros no hemos tenido una educación en cuanto a cómo se hacen las cosas artísticas, pero hemos decidido intentarlo fuera de los prejuicios. A veces uno dice danza, teatro, como que piensa en un formato muy, el circo es mucho más libre, pero también lo integra y lo necesita. La nota de este proyecto es que yo quiero que disfruten todo el proceso. Se van como integrando a una dinámica que al fin de cuentas va siendo multiplicadora. Yo quiero que ellos crezcan como personas y como profesionales y para facilitar el aprendizaje tienen que tener buena comunicación con profesores y con la comunidad. Seguimos propiciando esos espacios y seguimos dando y proponiendo escénicamente para hacer cualquier cosa en cualquier punto. Y lograr una convivencia diferente con un público heterogéneo que no sabía que eso le iba a pasar y le pasó y lograr ese espacio. Ahora le estamos buscando dar una transformación a eso, que no solo llegan como observadores, sino que vean que es palpable y que lo pueden hacer. Poder convivir con ellos y ver que ellos han disfrutado el momento de aprendizaje. Esa motivación de saber de que estamos y seguimos desarrollando algo que es ancestral. Yo creo que esa es la característica más importante. Siempre hay que tener dedicación y hay que tener perseverancia, porque uno siempre empieza a ser alguien que se sale de la corriente y entonces es un reto siempre pararse y defender las ideas y moverlas y empezar a explicar muy bien lo que uno quiere, pero funciona bien y es posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!